¡Mari, curiosa ingeniera, inventora, que ha descubierto y construido artefactos para casi cambiar el rumbo de la humanidad, como el destenedor que regresa al plato, lo que no es bueno para nuestro cuerpo, o el antifusil que convierte las balas en flores y, puf, al disparar se puede hacer detener una guerra, cuando supo de esta enfermedad que nos tiene paralizados al mundo entero, se encerró en su laboratorio para idear artefactos para el bien de la humanidad, sobre todo para los niños y las niñas. A lo mejor, ¿piensas que se puso a trabajar en una vacuna que nos pueda proteger? No, eso lo dejó a científicos más especializados. Ella, con gran imaginación, está creando unos brazos articulados que saldrán de una mochila y harán cosquillas a las personas que anden tristes y de mal humor. Su segundo invento es una cortina ecológica sustentable que se puede poner en los parques para cuando empecemos a salir. Se pueden colgar en los columpios y así divertirnos jugando en sana distancia, porque desprenderá un sanitizante muy oloroso. Y para el regreso a la escuela, Mari, curiosa ingeniera e inventora, está diseñando unos mesabancos que son como una especie de nave espacial. ¡Si no respetas la sana distancia, emprenden el vuelo! Son mesabancos espaciales personificados con tus personajes preferidos. De repente, Mari, curiosa ingeniera e inventora, despertó. ¡Todo lo había soñado! Pero, así como tú y como yo, saben que los sueños, si se persiguen, se pueden cumplir, sobre todo para hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, pongámonos a idear, a pensar, para salir y podernos cuidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!